Aunque Booth se degradó este 13 de junio a tormenta tropical, ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Jalisco y Colima, así como intensas en Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional. Booth tiene vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, rachas de 130 kilómetros por hora y desplazamiento al noroeste a 3 kilómetros por hora. De acuerdo con los modelos de trayectoria y pronóstico, se prevé que Booth toque tierra el próximo viernes a 30 kilómetros al noroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, aun como tormenta tropical. El Servicio Meteorológico recomendó a la población de las zonas de los estados, con pronóstico de lluvias, viento y oleaje, y a la navegación marítima, extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. Notimex